Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo cambiar la contraseña o el mecanismo de autenticación del usuario ROOC en MySQL 8.0, ya que el mecanismo de autenticación por defecto del usuario ROOC en esta versión de MySQL cambió con respecto a las versiones anteriores. También vamos a estar hablando o aprendiendo sobre un poquito de seguridad del MySQL, de un servidor MySQL. Si usted instaló MySQL 8.0 recientemente en Ubuntu, hice un video sobre esto, el enlace lo dejo en la descripción de este video. Se va a dar cuenta que no es posible conectarse a su servidor usando usuario y contraseña, y esto es debido a que el mecanismo de autenticación ahora es vía socket, o sea, usando el usuario ROOT del sistema operativo. Si le gusta más leer tutoriales que ver videos, entonces en la descripción del mismo le dejo un enlace a la entrada de mi blog personal. Aquí no solo tienen, aquí tienen muchos más, muchos más tutoriales sobre MySQL, como pueden ver hay una serie completa, y hay más de 10 artículos sobre MySQL, así que es un buen lugar donde empezar a aprender este popular servidor de base de datos. Yo tengo una máquina virtual aquí, una máquina virtual aquí donde está corriendo el MySQL, como pueden observar, el estado del servidor de base de datos dice que se está ejecutando, y si yo trato de ejecutarme, de ejecutar o de conectarme al servidor de base de datos usando un usuario y una contraseña, por supuesto, aunque tecleara la contraseña, supuestamente una contraseña correcta, no me lo va a permitir, debido a que el mecanismo de autenticación no es el mecanismo que se usaba en versiones anteriores, por lo tanto ahora debemos usar un comando similar a este, si usa sudo debe usar sudo, pero debe ser un usuario ROOT, y ahora yo puedo conectarme usando el usuario ROOT de MySQL, no confundir el usuario ROOT del sistema operativo con el usuario ROOT de MySQL, son dos usuarios totalmente diferentes, aunque tienen la, digamos, la característica en común, de que son usuarios con todos los privilegios, como pueden ver ya yo me conecté al servidor de base de datos, en mi canal existen otros videos sobre, también sobre MySQL, dejo los enlaces en la descripción del mismo, por lo tanto, ahora, vamos a ver cómo cambiar este comportamiento, y en lugar de usar el mecanismo este de sudo MySQL menos ROOT, poder usar el mecanismo MySQL menos ROOT menos P, y entonces poner una contraseña y poder autenticarnos, de todos modos, quiero comentarle, que este comportamiento de MySQL 8.0, no es un comportamiento, digamos, por gusto, sino es un, está, viene configurado así, de esta manera, o da esta posibilidad, debido a que esto mejora la seguridad del servidor de base de datos, ya que no es posible conectarse, conectarse al servidor de MySQL usando un usuario estándar, por ejemplo, si nosotros pudiéramos conectarnos usando este método, y luego te creamos una contraseña y podemos conectarnos, entonces cualquier usuario que tenga la contraseña del usuario ROOT del MySQL, puede conectarse, en cambio, cuando usamos el mecanismo este que está aquí, especificado, que es este que está aquí, que se llama, debe ser authentication socket, en realidad, aunque es out-socket, pero el plugin o el mecanismo de autenticación, en general debe llamarse, bueno, según veo la URL, podemos ver aquí en la documentación, socket peer credential plugable authentication, ese es el nombre completo, pero bueno, ese es authentication socket, vamos a llamarlo así, entonces, ¿qué pasa? que si está activado este mecanismo, entonces, solo podemos conectarnos con el usuario ROOT al servidor de base de datos, si conocemos o somos usuarios ROOT del sistema operativo, y esto, de cierta manera, también le da un nivel de seguridad mayor al servidor de base de datos, entonces, ahora vamos a comprobar lo que estoy diciendo, para ello, nos conectamos otra vez al servidor de base de datos, y vamos a ejecutar la siguiente consulta, como pueden observar, efectivamente, el plugin activado para ROOT, es este que están viendo aquí en pantalla, luego, esto es importante también, podemos ver desde dónde se puede conectar, el usuario ROOT solo se puede conectar desde el localhost, esta es otra medida de seguridad, y que yo especialmente recomiendo no desactivar, es decir, no permitir que el usuario ROOT se pueda conectar desde otro dispositivo, pueda ser una conexión remota, como pueden ver, esto es una máquina virtual, y yo me puedo conectar desde otro cliente, a esta máquina virtual, y cambio el host este, y lo cambio por este, por esta, este símbolo de por ciento, que significa, que se puede, nos podemos conectar desde cualquier dispositivo, positivo, siempre y cuando la directiva bind address lo permita, y aquí recomiendo otros videos, para que hablan sobre, sobre esta directiva bind address, y cómo influye, a la hora de conectarnos a otro, desde, conectarnos a un servidor de MySQL, desde otro dispositivo, pero en sí, la directiva bind address, lo que nos permite es, digamos, que asociar una IP determinada, al servidor de MySQL, no obstante, yo realmente no recomiendo, no recomiendo, ejecutar esta consulta, por un problema de seguridad, ya que, usted está diciendo, que el usuario root, se puede conectar, desde cualquier dispositivo remoto, lo más recomendable, es, que se pueda, se pueda conectar, solo desde el localhost, solo desde el localhost, ahora, si usted quiere, pues, lo puede hacer, digamos que si es una, es una red doméstica, entonces puede, puede ejecutar esta consulta, y así se puede, digamos, conectar desde cualquier computadora, su servidor de base de datos, desde cualquier computadora, desde su red doméstica, y esto, digamos, que le va a facilitar, las cosas, Entonces, vamos a pensar, que estamos en una red doméstica, y entonces, vamos a ejecutar esta consulta, y le vamos a decir, de esta manera, que nos podemos conectar, desde cualquier dispositivo, desde nuestra, red de área local, o red doméstica, ahora, hacemos un flux, privilege, privilege, un flux privilegios, que significa, refrescar los privilegios, y luego, vamos a mostrar, los, los, plugins, y nos vamos, a enfocar, en aquello que dicen, authentication, authentication, verdad, como pueden ver, aquí tengo, este, mysql, native password, el chat 256 password, y este, todos, y este, todos estos, son de, mecanismos, de autenticación, y podemos usar, cualquiera de ellos, mysql, 8.0, recomienda, usar, por ejemplo, este mecanismo, que ofrece, un mayor nivel, de seguridad, que este mecanismo, que está aquí, pero con, la ventaja, de que, las, hay un, un proceso, de cacheo, y, lo cual, permite, acelerar, lo que es el proceso, de conexión, a la base de datos, estos dos mecanismos, solo, prácticamente, son iguales, excepto, que este, digamos, que cachea, las conexiones, y, tiene, por lo tanto, un mejor rendimiento, ahora, hay otro detalle, puede ser, que, muchas aplicaciones, no soporten, aún, este nuevo, estos dos nuevos, mecanismos, de autenticación, y, por lo tanto, haya, que usar, este, digamos, aplicaciones antiguas, deben usar, este mecanismo, de autenticación, nosotros, vamos, a usar, este, que está aquí, pero, ya sabe, si tiene problema, al conectarse, entonces, pruebe, usando este, y, vamos a ejecutar, simplemente, esta, consulta, que está aquí, y, vamos a especificar, la contraseña, una contraseña, por favor, una contraseña, mucho más fuerte, esto, es una contraseña, de ejemplo, pero, un servidor, de producción, usa una contraseña, fuerte, contraseña, resistente, ataques, por fuerza bruta, y, este, es el mecanismo, que vamos a usar, mecanismo, de autenticación, verdad, entonces, si ahora, ejecutamos, esa consulta, ya hemos, la hemos cambiado, hemos establecido, una contraseña, al usuario ROOC, y a su vez, hemos cambiado, el mecanismo, de autenticación, ahora, igual, debemos, refrescar, los privilegios, para poder conectarnos, y, bueno, ahora, podemos conectarnos, y, usando su usuario, y contraseña, verdad, y, perfectamente, nos hemos conectado, bueno, comunidad, esto, esto, ha sido, todo por hoy, y, pronto, vengo, con otros videos, para seguir hablando, sobre software, libre, y, para siempre,